Voy a contratar la banda Tiene mi compa el güero, tilico anda remangado No niego anduve en el fango, pero he subido de rango Mi nombre es Mauricio Peña y no presumo de bravo Para cambiar de rutina traigo un trocón de mi agrado Con mucho orgullo lo digo, le voy pegando a lo grande Yo no ando de delictivo, yo no ando de traficante Sé que todo se lo debo a mi carnal y a mi madre Y hay de un saludo para mi padre el callazo Al güero, al tilico, pura gente de jalón viejo Y amonos al Totó, le a jalar la banda Mi compa Mauricio Peña y en mi carazo viejo Washington donde radico, donde somos contratistas Nos procuran varios socios tal como si fuera artista Levantando residencias, me sube la adrenalina Con el sudor de mi frente, también con todos mis socios Somos gente jaladora, continuaré con mi rollo Pero no soy delincuente, legales son mis negocios La construcción es muy fuerte y no estoy acaudalado De mi jodán y me siento muy super afortunado Por mis hijas y mi esposa, por ellas me he superado Soy del Totole, Jalisco, de la huerta soberana A mis hermanas saludo, Verodinora y Liliana A mis padres Elvira y el Tayaco Los adoro con el alma Pal viejo